Entonces nos vamos al tema de vivienda o transporte, o si tienen otra idea económica, aquí tenemos otra, por ejemplo de vivienda, aquí tenemos la idea de crear vivienda cerca donde hay ya transporte público que existe y también de que en lugares que tienen buenas escuelas, entonces es crear viviendas en estos lugares, pero hay lugares alrededor de la bahía que tienen buen transporte y buenas escuelas, con puros casos, pequeños elementos, etc. Entonces eso es lo que no tenemos ahí en este estado, ahorita pues accesible, económicamente es accesible, eso es lo que necesitamos, entonces la número 6 es prácticamente esa idea de que las familias trabajadoras puedan tener más accesible. Gracias por ver el video. Entonces, eso es algo de notar también. Básicamente, eso es un medio ambiente muy diferente. Tenemos centros comerciales y también tenemos zonas donde hay oficinas que ya no están tan utilizadas. Las queremos convertir en vecindarias. ¿Qué me parece? Uno va al centro comercial con unas tres tiendas. Procuraduría mucho más, porque no la gente ya casi no está comprada. También tenemos los parques comerciales donde la gente de Alcances tenía oficinas. Entonces, la idea es convertir esas zonas. A mí miren la que la azúcar. Muy buena idea. ¿Por qué me gusta esa idea? Bueno, un tío dice que la área de aquí es muy difícil de aprender. Y es que hay un parque de muchos novios, o un perro animal. ¿Por qué? Sí. Si se construye el espacio porque se va a ganar. En el primer lugar, 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 en el segundo lugar, en el primer lugar. Gracias. 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 ¿Cómo nuestros hijos van a descansar? ¿No tienen… muchos niños no tienen ni dónde poner para ponerse a estudiar? ¿No tienen eso? Entonces yo he escuchado una idea aquí… Desceptemente, bueno… a ver si lo entendí bien… Pero crear también espacios para que los niños también puedan trabajar como bibliotecas. Pero bueno… pues quizás en la pandemia… hubiera espacio también para que los niños puedan trabajar, quizás no, un espacio comunal. Fui a una conferencia este año en abril y viven unos compañeros de la ciudad de Toronto que estaban hablando de cómo están desarrollando los apartamentos en esta ciudad y están creando espacio para que los niños creen, pero también espacio para que trabajen y cocinen comunitarias para que las familias cocinen juntos. Entonces es un modelo muy diferente de lo que estamos viendo aquí, que es muy comunitario. Pero bueno, quería compartir eso porque se conecta al comienzo de la comunidad suyo. Sí, porque luego donde yo estoy viviendo hay muchas personas mayores de edad que están preocupados porque ellos van viviendo del seguro, que les están dando. Son personas americanas, pero ellos están viviendo de su seguro. Y están subiendo ya la renta cada año y ellos están preocupados. No podemos pagar, ¿dónde nos vamos a ir? Tenemos que salir de aquí de nuestra casa, de que tenemos, pero ¿dónde nos vamos a ir? Si se sale uno y quieren ir a otro lugar, está mucho más caro. Entonces también en ellos están vacacionando una depresión. Hace dos años, donde yo estoy viviendo el tercer vecino, ese suicidó. Y es una lástima, porque él se estresó. Y no es de nuestra raza, es de quizás de ustedes, pero es un ser humano. Es un ser humano que se estresó. Entonces ellos se encierran porque están viviendo solos, la mayoría están solitos. Y le están subiendo las rentas y ellos se están preocupando. Entonces, ¿cuál es su salida? Él encontró esa salida. A mí se me hace muy triste que la gente, los que están más allá, no piensan en los que estamos más abajo. Y todos somos seres humanos. Y a mí se me hace muy triste eso. No estamos tocando nada más en mi gente. En todos, en todos en general. Estamos basando por situaciones que, pues sí, están subiendo mucho la renta. Están subiendo la renta. Y hay personas que no pueden pagar. A mí no pueden, no lo podemos pagar. Porque no estamos ganando el suficiente dinero para pagar. Entonces tenemos que ir así. Si yo estoy juntando la salida donde está aquí. No sé qué es esta obra de la persona que busca ahí para ayudar. O encerrado, o encerrado, o para que no la tire alrededor. O que no está la persona que va a estar ahí. Y yo le estoy acoliendo a mi hijo. De que explore, de que juegue, quizás. De que experimente cosas. Porque yo tengo la necesidad de lo que yo les he enseñado. Entonces, ahí es como que. Sí, estoy ganando un poco de dinero para la persona que está rentando. Pero del lado de otro lado estoy subiendo a mi hijo. Y voy a ver. Y aquí, me tienes que estar aquí. Porque así no me lo explico. Que no tienes que ser tiradero. Porque es que no es un balance, digamos, bueno. Porque por un lado necesito dinero, pero por otro lado estoy acolando a mi hijo. Bueno, el detalle de quien no se me guste. Y por eso es lo que les digo. Las maestras están, van a estar, van a estar, van a estar, van a estar. O que se están ahí durmiendo. Están ahí, ¿por qué? ¿Cómo tienen un descanso? Porque a veces, quienes mismos rentan con uno, a veces, se ve y no, es que se vio y duermen noche. Desde la tarde, hay quienes llegan de trabajar muy tarde. Entonces, hay gente que tienen un gusto a ver si esto y en tal lugar. Y por el río, cualquiera se desquieta. A ver, aquí también tenemos invitados, aquí. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Lorenzo Córdoba. Yo trabajo por el supervisor Teres Perdoni. Y él representa a todos ustedes en la cámara de supervisores. Y precisamente nosotros estamos muy activos en esta comunidad. Y estoy aquí para escuchar sus opiniones. Él es parte de la asociación que está aquí haciendo la presentación. Y estoy aquí con mi colega. Hola, a mí me llamo Mary Sackett. Y yo soy el supervisor Teres Perdoni. Y puede, puede hablar. Pues aquí, a ver, si podemos hablar de un sistema más, podemos hablar de transporte o... Pero antes de que nos movamos de esto, entonces, las ideas que están poniendo... Necesitamos saber si esto es una prioridad que a ustedes les interesa. Y por lo cual están hablando de poner un énfasis en lo que es una vivienda que pueda pagarse. No solamente que sea de calidad, porque tú dijiste que sea de calidad cuando estén haciendo algo que se pueda pagar, pero que también se den los recursos cuando viene con un poco de bajo al centro. Para ustedes, si ustedes tuvieran una de estas categorías que fueran su prioridad, ahorita hemos visitado dos, y lo económico es muy importante. También entendí que lo de la vivienda es algo que ustedes están poniendo por encima de todo para el desarrollo de sus familias, de sus niños. Y entonces, porque estoy tomando notas, nada más quiero como un resumen de todas sus comentarios. Se da la prioridad de la vivienda, porque es muy estresante el vivir de muchas personas en la comunidad. Más que nada por el desarrollo de sus hijos, ¿verdad? Muchas gracias. El desarrollo de los hijos, pero también se supone que también pasa la gente mayor, la comunidad, porque uno se siente aislada, uno se siente conectada con nosotros también. Por lo mismo, por el tema económico. Tanto como para uno, como para las personas mayores de edad. Bueno, a ver, entonces, ¿ahora sí podemos cambiar de tema? ¿Sí? ¿Les parece? ¿Podemos hablar de transporte o temas ambientales? ¿Vale? Sí, porque también hay entas que no han participado. Y digamos, aquí no han participado. Transporte, bueno, yo tengo una ética de school en Santa Pau de Santa Pau de Santa Pau. Y no hay transporte, que llegue exactamente enfrente de la escuela. Entonces, ellos tienen que caminar desde Santa Pau de Santa hasta la escuela. A veces está lloviendo, a veces hace frío. Entonces, también es difícil para ellos, porque también son como... Y es un buen pedacito de caminar de la parada de gas hacia la escuela. Está como veintiñita. ¿Qué tal? No, otra vez. ¿Quieres un poco más o menos? Deja... Unos cuantos cuadros. ¿Uno? Sí. 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 Una de las ideas que tenemos aquí es la número dos. Básicamente es modernizar todo el sistema público que tenemos y también crear unas nuevas redes, también se llama una nueva generación de automáticos rápidos, en inglés se llama Bus Rapid Transit. Pero hemos visto que alrededor de la Nación muchos autores son muy buenos para mover a las personas a las distancias también, es una idea y también para nosotros podemos modernizar el sistema también, crear otro via, pero otro carril que conecte las funciones de la barra, como lo que hace el DART, que conecta, es crear otra idea, ¿no?, de conectar también otra conexión de otra parte de la barra. No sabemos a dónde todavía, entonces está relacionado un poco, lo que mencionó la compañera, o sea, no sé si es lo mismo, lo que parece, o lo que está bien, pero, siente, muchas escuelas por lo que se tienen un bus que va exactamente a la hora de ir a su escuelas, que los niños pueden subir más o menos a una corta distancia, no tener un estampo, no tener un estampo, no tener un estampo. Especialmente cuando se pone oscuro, es más difícil para ellos también estar caminando, está lloviendo, llegan todos mojados, Entonces, sí, sería bueno, bueno, la idea es que pusieran un bus más o menos a la hora que ellos van, para no caminando. Y queremos que nuestros hijos, ¿no?, ocurren los diferentes formas de morirse, ¿no?, autobuses, caminar, bicicletas, ¿no?, ¿qué les parece que los niños ocupen bicicletas? En el futuro queremos que nuestras familias se sienten cómodas, en el futuro queremos que nuestras familias ya sean activas, ¿no?, entonces, ¿cómo sería mejor poder que invitamos a las familias que ocupen bicicletas? ¿Qué parece que tenemos la idea número tres, las familias, diferentes cabines para las bicicletas, para que las familias se sienten más a gusto, no tener un cabrín designado para bicicletas, o para ir en esas patinetas? ¿Qué les parece? Estaría bien, ¿no? Pero tú hablaste de seguridad, la seguridad de que tu adolescente ande en bicicleta, aunque sea una ruta designada, ¿te sentiría segura de que aunque haya una ruta en el camino designada, podría viajar en el vecindario? ¿O la seguridad también aplica como que hubiera más oficiales o que ellos estuvieran en un ambiente más seguro? Sí, también, en ese aspecto, porque hay veces que son horas escolares y ha pasado que a veces los hospitales pasan muy rápido y no están conscientes que hay niñas que a veces ahora se están cruzando la calle y no respetan los hospitales y no respetan los hospitales, no se fijan y pues no, no hay mucha, mucha vignancia también a la hora. Ellos ya ahorita, algunos llegan ya a oscuro, porque todos los hospitales tienen que ir a la escuela y bajan y ya está oscuro y pues también no se ven mucho. O sea, mucha seguridad también en ese aspecto. O sea, hay mucho, de repente hay mucho lado por ahí, hay niñas que vienen solitas caminando, no tienen, nadie les dispara a la parada. O van de repente a su casa o de la mañana salen temprano, cuando está oscuro, porque tienen que salir. Mi hija la tonta va a salir temprano incluso a caminar, porque tiene que ir a la escuela. Y pues sí, sí me quedo con el pendiente de que pues, está oscuro y sí, nunca ha pasado nada, pero mi sobrina, una vez sí la siguió, un hombre, la siguió y él en el día. La siguió de su casa, se bajó del transporte hacia la ley, ellos han ganado la ley después de la escuela y sí la siguió. Entonces yo también te vas a preocupar porque pues, no hay mucha seguridad que garantice que los hijos están bien en la calle. Después de que se bajan del transporte, era en pleno día, era las 3 de la tarde, ella bajó del transporte escolar, camina como unas 4 cuadras para llegar a Canal Alliance y alguien la sigue. Entonces sí es, y el hombre sí le iba diciendo de cosas a mi sobrina. Entonces yo me quedé con el pendiente de mi hija, porque mi hija también camina a casa y no me decía. Entonces ese día, bueno, mi preocupación me decía, pues, que yo también no, 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 yo no me quedo pues, tranquila porque a veces está oscuro. Pues tiene que ir a terminar ya la parada del bar, si luego de ahí se tiene que bajar y volver a caminar otra vez. Y mi hija se resuelta. Sí, bien. ¡Ay, mami! ¡Mami! ¡Yo, papá! Porque obviamente, ¿no? Tenemos más personas que se fumando de aquí. Tenemos más buses, hay gente... ¡Guau, mi hija va! Cuando te invita más personas, dice, a mí, que se pueden evitar. ¿Mi hija va? ¿El problema, creo, quizás? Pero hay una teoría que dice que cuando más gente están en las calles, y son los métodos, como que la gente no quiere hacer daño, porque hay mucha gente, muchos ojos en las calles, como que hay mucha vigilancia. Entonces, no sé, quizás es una idea, ¿no? Cuando hay más gente ocupando los autobuses, porque el sistema va para el mejor, quizás más gente se va a bajar a hacer ciertas paradas, como que se puede evitar ciertas cosas, no sé. Estamos tratando ahora, pero ahorita no se mejora en ese momento. No, no sé. Sí, ese tema de la seguridad, obviamente no lo tenemos aquí. Y lo podemos anotar, pero ¿cómo lo anotaríamos para que el mismo no lo note bien? Es como una idea nueva que no lo tenemos aquí. Pues como que hay un poquito más de seguridad cuando los niños van a la escuela de las mañanas, porque si me ha pasado que corren carros, pasan carros muy, muy fuertes y se oyen. Bueno, yo vivo en la calle de Novato, entre el Novato y la Certa, y en la Novato de la noche y demás corren carros, aceleran más y entonces. ¿Por qué otra idea era como reducir, ¿no? En la velocidad de los autobuses? Está bien, porque muchos carros miran acá. ¡Ay, sí! Sí. ¿Qué bonitos? Gracias. Sí. A ver, y de último, porque ya hemos tocado un poco de la bicicleta y ir a pie, a ver, y de último tenemos una idea de crear una plataforma como la aplicación del teléfono que podamos pagar todos los métodos de transporte también. Puede ser autobús, puede ser patineta, puede ser como Uber, puede ser cualquier método de transporte público. No sé, aquí en Marín no sé si tienen bicicletas comunales, pero en San Francisco tenemos bicicletas que se pueden alquilar por medio de un poco así. No hay todavía, pero va a llegar hasta la época. Entonces, podemos pagar todo por medio de nuestro teléfono. Esa es la idea. ¿Qué les parece esa idea? Bueno, yo tengo otra opinión también. No es acerca de lo que están hablando, pero esta área de aquí al lado, donde está aquí, para que les acerquen los labios, la área es muy ocupada para pagar juegos de mesa. Entonces, ya no se siente segura uno venir a con los niños porque están jugando ahí muchos hombres. Entonces, ya no es un hogar familiar. Estar ahí es un hogar donde están personas jugando juegos de mesa. Y pues, ya hay varios hombres, ya no pueden venir los niños porque ya hay hombres ahí jugando, ya no están. Entonces, yo no, a mí me ha tocado venir dos veces y siempre está lo mismo, siempre lo mismo. O sea, ya están tomando aquí cerveza alrededor. Entonces, ya no es un hogar familiar. Ya es que uno viene nada más estar viendo hombres, jugando, jugando. Yo no debería tener más algo con ellos porque una vez estaba sin mucho calor y yo las he quedado más que una vez porque las reyes muertes. Sí, 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 sí. No, por todo lo que está aquí. A ver si quieren, porque nosotros básicamente no representamos la ciudad ni el condado, pero no sé si el compañero quiere responder. Yo creo que es muy importante, primeramente, dar las gracias a todos ustedes por estar aquí porque es importante que su voz en cualquier tipo de foro tengan, se expresen de cómo se sienten de ser residentes de esta comunidad. Yo estoy escuchando, yo y mi colega vamos a tomar notas y vamos a avisar a nuestros patrones, que son los que representan a todos ustedes en el gobierno, porque es importante que nuestra comunidad funcione para todos nosotros. Yo aquí crecí en Canalso, yo entiendo las dificultades de todos ustedes con la renta, con los apartamentos, el desarrollo de nuestros hijos, que no es eficiente. Y nosotros tenemos que hacer un mejor trabajo para todos ustedes. Gracias por expresarse, por dar sus opiniones y les quiero invitar que en cualquier otra oportunidad que lo sigan haciendo. Porque la manera que el cambio funciona en esta comunidad es que cuando nosotros tenemos a ustedes que vienen a nuestras oficinas, vienen a nuestras juntas, a la Cámara de Supervisores o la Cámara de los Consejeros de la Ciudad de San Rafael y se expresen qué es lo que está pasando. Ahí pasa el cambio. Muchas gracias por tener el ánimo de estar aquí y es importante que sigan viniendo a estos tipos de presentaciones, de foros de comunidad, porque nosotros queremos escuchar de ustedes. Y yo represento a mi patrón, al supervisor Dennis Rodoni, y él quiere ayudar a nuestra comunidad. Y en varias maneras, nosotros lo estamos haciendo. Y nosotros tenemos un proyecto que soñamos de un día tener un puente pequeño que conecte al canal para que los estudiantes de Sanderfield High School no tengan que tomar vas, pero puedan caminar. Un puente pequeño que aquí, en nuestra idea, serviría muy fácil, pero la realidad es que es un poco difícil. Nuestros patrones, ellos son miembros de Marine Transit, que es la asociación que gobierna todos los bases en el marín. Nosotros vamos a regresar, ¿sabes qué? Necesitamos que pensar mejor cómo darle servicio a nuestros estudiantes. Porque ustedes dicen, nuestros hijos no merecen que cuando llueva, que ellos regresen a clase o regresen a casa mojados. Eso no está bien. Entonces, tenemos que pensar cómo darle servicio a todos ustedes un poco mejor. Entonces, gracias por sus comentarios y sigan participando en estos tipos de... Y díganle a sus hijos, si tiene una hija de Sanderfield High School, que ella también tenga el ánimo de seguir expresando su opinión cuando tenga la edad para votar, que vote. Porque, you know, es importante que nosotros estemos involucrados en nuestra comunidad. Gracias. Gracias. Pues, a ver, no sé si tenemos ánimo para un tema más, o te podemos terminar aquí. Porque yo sé que ya los chicos quieren comer, o si no... Y quiero ser sensible a... Porque yo sé que hayan compartido mucho, pero... No sé si quieren... Y eso podemos conversar más que nada. Porque este tema es muy importante, tiene que ver con los temas ambientales. Yo también... Hubieron, ¿no? Que los incendios de la semana pasada nos afectaron. Aquí no sé si perdieron la electricidad, no sé. Pero sí. Entonces, estos problemas nos están afectando muy directamente, ¿no? Una de las ideas que tenemos es básicamente crear... Y ir a la zona donde podemos crear zonas urbanas. ¿Por qué? Porque estamos viendo de que... Muchas personas están yendo afuera, ¿no? En las zonas rurales, y entonces están más expuestas, ¿no? A parte de ellos. Entonces, crear, ¿no? Zonas urbanas es una idea. Y permanecer todo lo que tiene que ver con el desarrollo urbano en esa zona. No sé si les parece como Bolivia, o... Después de todos los incendios, ¿no? Los incendios estuvieron en... En el sur, en el norte, en el norte, en el norte. Porque la otra idea que tenemos también es... Adaptar edificios residenciales para reducir el uso de energía y agua. Para que se puedan ser más resistentes durante los incendios. Y también en el norte. Y adaptarlos. Para que esto sea más resistente. ¿Qué les parece? Estamos pensando en un largo plazo, ¿no? Esto puede ocurrir en 10 años, puede ocurrir en 20 años, puede ocurrir en 30 años. Estamos pensando a largo plazo. Ese es el futuro de nuestros hijos. Pues, obviamente, ojalá que Bolivia, pero es el futuro de ellos. Así que nos estamos planificando para ellos. Pensando en nuestros hijos. A ver, ¿qué es lo más importante pensar en temas ambientales para nuestros hijos? Cuidar el agua, porque... No sabemos cuánto más va a durar. Seguimos estirando. ¿Qué más? Ah, sí, sí. La basura. Sí, la basura. ¿Qué tiene que...? A ver, ¿qué es de la basura? Aquí en el área del canal tenemos un problema muy grave de basura. Existe una población adulta que toma casi diario los fines de semana. Y por todo el canal, sobre todo en el parque y en el estacionamiento, siempre hay botellas de vidrio, de cerveza o de lata. Eso es un grave problema de basura. Sí. Contaminación y peligro. Incluso en el parque hay botellas quebradas, ¿sabes? Sí. Y como prohibir tal vez que tomen en la calle, ¿no? En los parques, porque es un parque para la familia. Está prohibido. Es más concientífico. Sí, sí. Porque... El parque ya está todo manchado, perdón. Ya está todo rayado, ya... Sí. Yo cuando vengo a la biblioteca, yo veo... Sí. Los carros... Los carros... Muchos jóvenes... Tomando... Y pues... Ahí lo dejan, no se quebran, no se puede quebran las botellas. Y como dijo ella, todos están estos hombres jugando, tomando... Poner algo que decir. No es nada bueno. Por eso no está aquí para... para eso. No es nada bueno. Sí, yo quiero agregar de que la ciudad de San Rafael provee un sistema de limpieza con el departamento de Public Works. Y ellos vienen una vez a la semana y limpian todo aquí el recinto. Pero no es suficiente. El problema es tan grave que es día tras día. Botellas de cerveza, latas de cerveza, basura. En el estacionamiento. Y lo digo porque aquí trabajo. O sea, lo he presenciado de primera mano. El tema de limpieza de basura... Y concientización. Exacto. La gente puede hacer diferentes actividades, pero... Hay que designar esos tipos de actividades que se hacen en el parque. Pues, obviamente, no es seguro. Entonces... Es que es educar a las comunidades. A ver, ¿qué más? Hemos hablado del tema de basura. Hemos hablado del tema de agua. ¿Qué tal el aire? ¿Uno se incendie? No sé. No sé si hay familias que sufren de que la paredera es de estómago. O no sé. O tienen asma. Sí. Por ejemplo, donde yo vivo. Se sale a fumar. Se sale... Todos los vecinos fuman. Y se salen puestos afuera a fumar. Y no podemos dejar las puertas... Ni una ventana abierta. Hace calor. Y no podemos dejar la ventana abierta. Porque por los dos lados hay personas que fuman. Y en cuanto abren las puertas, ya está el olor. Y uno para sus niños, pues... Y supuestamente el humo de segunda mano, como dice uno a inhalarlo, es lo más malo. Y... 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 Tréanme que eso... Ya estamos... Dice mi esposo. Ya quisiera llegar a mi casa y no oler el aire ya... Aún... Aún... Dice ya... Porque ya... Está contaminado el aire... Ahí de tanto humo. Y como... Como sabes... La compañera anteriormente estaba... Estabas comentando de que... Eh... Bueno... Hay muchas familias viviendo en el apartamento. Y sus niños están estestados. Y se le pueden abrir las ventanas. Ajá... Sí... Y estamos con el... Cuando nos llega el olor del cigarro... ¡Pum! Tenemos que cerrar la puerta. Pero ya está dentro de un olor. Ya... No... No se oye como que también... Tenemos que educar la comunidad sobre... Ajá... Y el humo del cigarro... No... Hay que educarnos quizás... Sí... Para hacer una actividad no tan sana. Ajá... ¿No? ¿No? Eh... ¿Qué tal los incendios? No sé si afectaron a los familiares de ustedes. No sé si tienen familiares o amigos que vivieron al norte. O... ¿Cómo... ¿Cómo... ¿Cómo les afectó los incendios de los años anteriores? ¿No? 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 Bueno, cuando tenemos niños es... ¡Difícil! Es más difícil... Bueno, no solo... ¡Difícil! Pero por niños es más difícil... ¿Sí? Porque no sé si tuvieran que ir a comida... Sí... ¿No? ¿No? ¿Tuvieran que ir a comida? Sí... ¿No? Más que nada por los niños hay que darles de comer... Es pura comida de la casa... No... ¿Sí? No... ¿No? Así se siente uno también estresado por eso. Uno como de cualquier manera, pero los niños... Sí... Vienen estos diferentes cambios ambientales, un terremoto que nos afectó, un incendio que nos cortaron la luz. Obviamente nos afectó de manera cercana o no por el rumbo, pero también de una manera, ¿no? A ver, ¿qué más va a hacer falta aquí? Hemos hablado de agua, basura, aire. ¿Qué? A ver, ¿qué tal? ¿Dónde tenemos? Bueno, estamos enfocándonos en estos partes, ¿no? Los ambientales, el hecho de... Bueno, no están los highlights que tienen ahí, pero estaba pensando en la salud mental de la comunidad migrante, que está comprobado que tiene más riesgo de sufrir ansiedad, estrés, postraumático y todo lo demás, debido a solo migrar a este país. Eso es un tema muy importante. Y también, no estamos muy lejos del mar, ¿no? Entonces estamos viendo de que también el nivel, supuestamente los científicos nos están diciendo de que el nivel del mar va a subir y va a subir. Hay lugares en Nueva York, en la Florida, alrededor del mundo que están diciendo de que el nivel del mar se está subiendo. Entonces, y aquí estamos, nos llevamos el área de la bahía, tenemos un área de agua. Entonces, no sé si de alguna manera, una de las ideas que tenemos es crear infraestructura para que podamos sobrellevar el nivel del mar subiendo. Entonces, no sé si piensan que es una buena idea o si han pensado ese tema. Entonces, yo quiero concientizar a nuestros hijos que pongan la basura en su lugar porque el parque es nuevo y es para todos. Entonces, si de donde quieran hay basuras de paleta, basuras de chips, entonces, también nosotros como padres somos que tenemos que invitar a nuestros hijos que tienen que poner la basura en su lugar. Entonces, ya para el hecho de llevarlos al parque, no es que quiere decir que ya vas al parque y vete y ten la paleta ahí suelta. Yo también, nosotros, yo creo que somos los que les tenemos que buscar porque si nosotros no les saludamos, ya no. Si o si no les decimos ellos, no. Son niños y no. Y toda esa basura, me imagino que con el aire vuela y se va al mar. Botellas, todo lo que sale del barco. Con el aire se va. Bueno, pues, digo, también está mal que a veces somos como padres y no les dicen, no sé si en mi escuela les digan, pero, bueno, ya mis hijas siempre les digo, la basura, para los hombres, no van. O a veces tiran algo, recógelo y te lo llevas en tu bolsica o lo que haces porque no puedes decir, no sé. Igual los muebles, muebles aquí al red de hoy, donde quiera el mueble de Dios. Vas a estar por las calles, donde quiera hay mesas, sillones. ¿En la calle? Sí. Por aquí es un lugar de que siempre hay hijos, etc. Pasado, me dicen, pues, y yo en el de hoy. Entonces, no sé si vengan todavía, pero si vienen todavía a reciclar más. Yo iba a agregar que la ciudad de San Rafael tiene un programa en conexión con el Departamento de Reciclaje de Marín. Entonces, creo que este año 2019, cuatro veces al año, puedes traer tus montones, tus muebles y los reciclas completamente gratis. Entonces, ha ayudado un poco. Yo he visto algo, este, mi esposo le gusta pescar, y este, cuando él va a pescar y hay otra gente que van a pescar y dejan tirado las gruesas o las comidas que ellos comen a la orilla del mar, lo dejan tirado todo. Y pienso que es bien malo, pienso que, tal vez uno puede comer ahí a la orilla del agua, pero pienso que tal vez recoger sus cosas y dejar en el basurero. Porque hay basureros, pero la gente deja tirado todo, las latas, basura, bolsas, todo. ¿Y quizás no hay, no hay envases para poner la basura? Sí, lo hay. ¿O están llenos ya? Sí, pero sí hay los botes de basura, pero la gente igual no traen sus basuras, lo dejan ahí tirado. Yo a veces, cuando mi esposo va a pescar, a veces, niñez, niño, la basura, pero como que siento feo, porque digo yo, los animales que están ahí en el mar, digo yo, y toda la basura, y qué gente tal cochina, digo yo, a veces yo levanto algunos y a veces yo traigo, pero a veces, para checar todo la orilla del agua, pues yo pienso que es mucho. Entonces tenemos que educar una comida, como la de la basura, del agua, del aire, y todos esos otros temas. Pues quiero dar gracias, no sé si quieren agregar otra cosa más, otra idea nueva. Yo sé que hicieron, Ayla, por lo que me pasó a mi comentario. No, 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 no. Pudieran crear un lugar, más lugares de actividades para niños, pero que no prohíban, que si yo vivo, que si viva una persona en Green Break, otra que en San Rafael, ok, no porque tú eres de allá, no venga, no puedes salir de aquí, que sea para toda la comunidad, así puede, esas de los, de los, de los, de los, de los, de los, no importando si viva en Green Break aquí, mis niños, así, yo me apuntaba a hacer un programa aquí, me dijeron, ok, vives en Green Break, pero solamente es para los niños de, 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 de San Rafael. Pero te vamos a apuntar, pero tienes que estar accesible, que si se llena el programa, te vamos a tener que sacar. O sea, como que uno se siente, yo quiero tener a mis niños en un programa, pero como que te sientes, que si solamente, si no está lleno, ahí van a estar tus niños, si no, para afuera, pues como que uno se siente mal, también en ese aspecto. Que hay allá de esos lugares, con actividades para los niños, pero que no te estén prohibiendo, si eres de Green Break, o de LAC o de San Rafael, Corta Madera, tienes que buscar allá, o sea, que no, que está accesible, pues, para uno tener a sus niños, sí, para uno tener a sus niñas, o sea, los programas, que no te sientas, porque, ok, ya también hay que decirle, porque yo no encuentro otro lugar, ok, está bien, pero se desallenaba como tenían que decir ya no podías estar aquí con tus niños porque había pocas plazas si hay muy pocos lugares tenía que haber más lugares sí, más lugares casi no tenemos programas escolares no, no hay también está pero hay otras 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 zonas no sé también pero casi por lo regular estamos un poco faltando los escolares con niños de 3 años, entre 3, 4 si está nada más Pico de Guiloqués y Guayabista o sea aquí lo que es canal no tiene más que dos entonces que yo sepa nada más y que necesitan estar ahí esto es porque en la casa no podemos tenerlos ocupados hay un lugar donde podemos llevarlos y que ellos puedan no hacer cosas dispararse pero que no le digan mamá porque vives ahí ya no no puedes estar estás en la rara solamente para la ayuda esa no es así esta es una buena idea otro comentario más algo más que a ver no sé si la compañera quiere comentar algo no sé si te invitamos a decir algo si quieres la verdad tengo tres meses de estar aquí no me lo conozco con mucho gusto voy a opinar pero si algunas cosas he visto también de lo que han visto las que yo tengo que tenemos de estar aquí o sea bienvenido a su nueva casita eso es bonito para que también se conecten con nuevas amigas bueno pues entonces queremos dar las gracias por su participación también tenemos aquí unos regalitos de gracias y a las familias que se fueron antes también no sé si les vamos a compartir aquí también y este proceso es la primera fase de este proceso esperamos tener más actividades en el condado de Marín nos vamos a estar predictando que va a ser quizás en julio o mayo entonces también vamos a comunicarle a la gente que se pueda compartir la información que vamos a tener más adelante pero muchas gracias a todos gracias por sus comentarios y lo vamos a llevar con el acceso a la comunidad pero muchas gracias nos vamos a dar un aplauso que no 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 do you work for MTC Gracias. Pero más que nada para mí, fue como si hablamos español, ¿puedo ir a la escuela? Y yo dije, ¡sí, por supuesto! Yo hago un rechazo en mi otro rol, pero es un rechazo diferente, así que cuando yo utilizo mi español, entonces, definitivamente, yo disfruto de la interacción de la gente. Y también de los niños. Los niños, los niños, los niños, los jugadores, 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 los jugadores. Muy bien, los jugadores. Sí, los jugadores, los jugadores. No, 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 no. Sí. Y el fondo de los jugadores, los jugadores, los jugadores, los jugadores, los jugadores. Y la música, la música, los jugadores, los jugadores, los jugadores, los jugadores. Yo también he disfrutado mucho. Es un gran parte de la música.